No te bajes del avión, de bichito a tu destino. Bueno, yo me voy en otro vuelo, así que ellos se van en otro, así que... Pero la diferencia es una hora, así que... Nos vemos allá, a Nueva York. Lo importante es que vamos a estar juntos allá. Dale. Despertándonos a Nueva York, ¿y qué pasó? Estoy sacado de dónde. ¿Por qué? Porque ayer me hicieron esperar dos horas, porque no llegó mi maleta. Estamos aquí esperando que nos den alguna información, alguna solución, pero si hay que ir por mi maleta, me la van a traer. No puedo imaginarme tres días en mi maleta, si me ropa y está con la misma. ¿Y si dónde está la maleta de ahí? No sé, estoy hablando para ver qué me dicen. Nos dormimos a las cinco de la mañana, con el rollo de la maleta. Fuimos por la maleta y nunca llegó. Nunca llegó y pensábamos que era nada más un retraso de media hora o algo así, ¿no? Dijeron que se había olvidado en Miami. Y bueno, me la mandaron el otro día al hotel. Ay, te quedaste. Bueno, nuestra primera salida en Nueva York. Ay, qué contento. El frío no tiene estático. Bueno, limpia tu celular, está todo sucio. Estamos pensando que... Nada. ¿Qué? Y aquí ya tengo mi... La maleta. Yo iba a decir, mi maleta, pero ya tengo mi maleta. Después de la tragedia de la madrugada. Y ya se bañó por fin. Sí, ya se bañó por fin. Ay, cariño. ¿Cómo se siente esto, Easy? Dormir con alguien que no sea bañón también. No, si no hubiera llegado a la maleta, si hubieran tocado. Y este es el primer Uber de Aleco. Sí. Uber de. Y ya hemos llegado a nuestro primer destino. Central Park. Súper emocionado. Increíble. Y allá va Franco. Logramos un poquito de nieve. Esperemos que sí, o esta noche caiga algo. Ay, mira, aquí hay nieve ya. Por primera vez ven nieve. Aunque esta está suciada. Y esta dura. Esta está horrible. Vean, por qué es una bonita tanca. Y Franco es su primera vez también aquí en Nueva York, ¿verdad? Es la vigésima o octava antena. Bueno, Franco y Kevin son nuestros tour guides. No, yo soy el camarógrafo. Y Franco el tour guide. Ajá. Y Alexis está como los chinitos. Sí. Como los chinitos tomando cosas. Aquí estamos en Central Park. Miren los caballos. Allá atrás. A ver, entonces, ¿tienen guantes? No tienen guantes ellos, entonces hay que ir primero a buscar guantes. Sal. No pudimos ir al parque Central porque no aguantaron el frío. No, vamos a buscar guantes. Guantes y es verdad que no se nos cae yo la ley. Porque yo... Yo lloré y se me murió el ovil ahí. Al parecer no vinimos muy preparados, entonces tenemos que ir a comprar extra guantes. Cosas para ponerse encima, ¿no? Yo sí me preparé, compré todo Nike, pero me llegó un día. Hoy, allá en Miami. Hoy, allá en Miami. ¿Quién nos explica que dónde estamos? ¿Alguien sabe? Estamos en Time Warner Center. Time Warner Center. ¿Qué les parece? Y dice. Seguimos buscando guantes que no encontramos. La tragedia del avión, la tragedia de la maleta y ahora nada de guantes. De botero. La tragedia del avión, la tragedia del avión. Una gran sorpresa, de verdad que ha sido el mejor cumpleaños que he tenido en toda mi vida. Globos, un pastel, me encantaron las mañanitas, guau. Eso fue, para mí, lo mejor de la noche. Acabamos de salir de la celebración del cumpleaños de Aleco. Y ahora vamos a conocer... Vamos a conocer... Hace mucho frío. Vamos a conocer... Vamos a conocer... ¿Cómo que se llama lo que vamos a conocer? Times Square. Hemos llegado... ¡Times Square! Por primera vez, míralo. ¡Oh, Dios mío! Ella grita no de emoción, sino de frío. ¿Por qué nos paramos aquí? Bueno, nos estamos recuperando del frío que hace allá afuera. Aquí estamos mucho más calientes. Para seguir recorriendo... Times Square. Times Square. ¡Yuhuu! ¿Quieres la atención frente en el teléfono? ¡Alexis y Franco! ¡Vamos, míralo! También están en el teléfono. Cualquier cosa para... Yo tengo mis dedos con heladitos, así que... Prefiero dejar el teléfono a un lado. Así. Ok, vamos. Ok, grabando. ¿Qué es esto? Vamos a subir las escaleras en... Aronauts. ¿Times Square? ¿Cuál? ¿No sé? Y hay como siempre en el teléfono. ¡Wow! Necesito la foto aquí. Para el recuerdo. ¡Frio! ¡Uy! ¿Y tú? ¿Por qué me pones esta cara de Snoopy? ¡Del frío! Bueno, yo aquí les voy a mostrar lo que nadie les muestra. En este reality show. Todo el mundo... ¡Ay! Las fotos con Times Square bien bonitas. Fotitos, fotitos, chicos. Pero que no se han dado cuenta. Posen, por favor. Antes que les muestre lo que yo les voy a mostrar, vamos a tomar una foto aquí. ¡Qué bien posa! ¡Pues que no me lo voy a mostrar! ¡Puérate! 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 ¡No quiero reírme! ¿Yo qué? ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Sala! ¡No! ¡No! ¡No saliste! ¡Eres bien el frío! ¡Eres bien el frío! ¡No! ¡Franco! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Eres bien! ¡No! ¡Ya! 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 Ok, ahora sigo grabando yo, que les voy a mostrar lo que nadie les muestra, no, eso no. De un momento a otro, ¿qué pasó? Porque le di un ataque de risa, porque así pasa cuando sucede. Gracias por ver el video.